qué onda gente como están estamos abriendo aquí por una dirección más de dimash kudai bergen vamos a reaccionar una canción bastante especial que me dijeron en los comentarios que solamente la tiene en esta versión en el vídeo oficial que de ahí ya no la ha vuelto a cantar y no se puede conseguir de otra manera más que con el puro vídeo oficial vamos a ver qué tiene de especial esta canción porque ya dimash no la volvió a cantar por lo que veo es la música de la letra cuando la música de igor cruto y la letra de igor nikolaev son compositores ucranianos creo los dos o uno es ucraniano y otro ruso no sé cómo va la cuestión ustedes me lo dejan aquí en la caja de los comentarios pero antes de irnos de lleno con la reacción corre el intro bueno después del intro vámonos con la dirección a ok de dimash kudai bergen el vídeo oficial ya de entrada el vídeo está hecho como que en un formato de 16 por 9 está la pantalla alargada tuve que hacer modificaciones porque no se veía en toda la pantalla así es que si ven algún fallito por ahí de imagen o algo así es porque tuve que acomodarlo y como estaba todo oscuro lo acomodé mal bueno vámonos de una vez con la reacción a ok me gusta dimash empieza en el piano no es una caja de ritmos un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y tengo otra noticia que darles, ya me hice más tiempo, ya aparte de los gameplays y las video reacciones a Dimash, ya voy a poderles estar subiendo video reacciones ya diario a otros artistas, ya empezamos el día de ayer con Marcelito Pomoy, que me dejó impresionado, es impresionante este muchacho. Y ya me dijeron por ahí, me pasaron unas listas de muchísimos artistas a los que quieren que reaccione, me sonaron nombres como Darren Espanto, Gabriel Enrique, que más me dijeron, Morris Etanamong, y otros que se me va el nombre ahorita, y vamos a estar subiendo ya videos diarios, les digo empezamos el día de ayer con Marcelito, el video que sigue a continuación de este es una sorpresa, espero que también vayan a verlo y le den el like, también apoyen mucho sus videos si es que les gustan los artistas, y sobre todo me dijeron que la mayoría de todos ellos son filipinos, o sea que yo quiero que me den desayunar los que desayunan ellos, porque todos cantan muy muy bien, no los conozco a ninguno, lamentablemente a ninguno lo conozco, les digo, discúlpeme por mi ignorancia, pero yo estoy más metido a lo que es el rock, grupos Iros Midgett, Guns N' Roses, Metallica, Pantera, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pearl Jam, Nirvana, Hot Chili Peppers, o sea yo soy más de ese estilo, ¿no? Yo en inglés igual, grupos de rock, digo en español igual, grupos de rock, este, Soda Stereo, Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, o sea, yo soy de esa época, soy un chavo ruco de la rodilla, y también me gusta muchísimo la música ochentera, este, también si quieren que reaccionemos a videos de música ochentera, o a videos de, de los que quieran, déjenmelo en los comentarios, yo voy a reaccionar ya a todos ellos, ya que me hice el tiempo, va a ser muy muy bueno tenerlos que me acompañen a ver por allá, que me sigan recomendando a más artistas, no se preocupen, las reacciones a Dimash, no las vamos a parar, las vamos a seguir, porque Dimash es nuestro príncipe sayayín de Kazajistán, del otro lado del charco, y eso nos va, y acuérdense que nos tiene que hacer 3.478 hijos a cada uno. Bueno, no me queda más que decirte que yo soy el ático, te quiero dos montones, y tres montones cada día más, y los veo el día lunes, en el ciberespacio. Bye.